Lucas 22, verso 35, dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, es lo que es el Mesías, ¿verdad? Cuando los mandé, sin nada, ¿les faltó algo? No, bendito sea Yahweh, y eso es lo que nosotros debemos entender, la fe que debemos tener, cómo cuesta en este mundo y en la carne, y siento que últimamente he estado muy presente de eso, no sé si para ustedes también, pero de hablar con gente y demás, me doy cuenta de lo triste que, cómo cuesta de verdad quitarse de la mente lo material, lo de este mundo, el hecho de que de verdad tenemos cerebro y corazón, y hay mucha gente que en su cerebro tiene registrado, sí, yo creo, pero eso no lo han registrado en su corazón, y por eso no han cambiado sus pensamientos, sus acciones, verdaderamente no lo creen, porque es hasta que llega al corazón, por eso también es lo que sale del corazón lo que nos contamina, o lo que uno atesora en el corazón, lo que verdaderamente, o sea, si atesoramos el cielo o la tierra, entonces, uno tiene que creer, y decir si yo creo, pero llevarlo al corazón, que es básicamente como lo que he hablado de la confianza, confiar que es con uno, que las promesas son para uno, mucha gente dice, ay sí, que van y todo esto, pero es que yo, como siempre digo, y como también siempre me dicen mucha gente, entonces, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, verdad, no es que Yahushua les quitó todo para mandarlos así, sino simplemente les dijo, cuando vayan a predicar, no lleven nada, no se preparen como el mundo se prepara, prepárense espiritualmente, prepárense con conocimiento, con entendimiento, con fe, con bondad, con amor, con paciencia, con esperanza, y yo les doy el resto de cosas, entonces les pregunta, ¿por qué no era normal? y para que den testimonio, ¿les faltó algo? y pues no, entonces, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ellos dijeron, nada, y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, imagínense ahí todos, ¿qué pasó? se va a armar, vamos a ir a comprar espada, un montón de los discípulos, ahora sí, vamos a quitar al imperio romano, era lo que esperaban, y a Yahushua lo que estaba haciendo, era preparando la profecía, era, yo los mandé, todo el ministerio sin nada, para que entendieran, para que aprendieran, para que enseñaran, para que dieran testimonio a través de su ejemplo, pero ahora necesitamos que algo se cumpla, y está escrito que a Mashiach lo agarrarían como entre ladrones, y la gente que anda así normalmente tiene espada, entonces les dicen, nos tienen que agarrar al menos con una espada, porque después dice, yo tengo una aquí, suficiente, vamos, el punto no era tener espadas, el punto no era ir a pelear, el punto era que lo agarraran con un arma, ¿si me explico? para que se cumpliera la profecía de Zacarías, entonces, y también como un ladrón, por eso con alforjas, ¿verdad? que normalmente ahí es donde meten todo lo que se robaron, y les digo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, aquello que está escrito, ahí mismo les explicó, es necesario que se cumpla una profecía, por eso vamos a hacer eso, y si no le ponían atención a Mashiach, repito, lo que iban a estar pensando es, ya se va a manifestar el reino, vamos a quitar el imperio romano, imagínense, eso era lo que ellos esperaban, y el Mesías les dice, vaya, compren espada, dice entonces, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, aquello que está escrito, y fue contado con los iniquos, porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento, vamos un momento a Isaías 53, es 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, entonces les dijo, traigan todo lo que normalmente los pecadores traen, para que cuando me agarren, se cumpla esto de que sería contado con pecadores, porque los guard, no que los discípulos fueran pecadores, una vez que aceptaron a Mashiach fueron limpios, sino que, cuando los guardas llegaran, iban a decir, hey, no hombre, si hasta espada tenían, los que andaban con él, de fijo eran pecadores, entonces, repito, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, con los 144 mil, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, fue contado con los pecadores, vean como, se acuerdan lo que siempre les digo, se está cumpliendo, literalmente con Yahushua, después se cumple espiritualmente con el último, todo, aquí Yahushua literalmente está diciendo, compren espada, porque se tiene que cumplir, que me agarren entre pecadores, pero ahora este cumplimiento, con el último, se da diferente, y vean como, en realidad está bien claro, por tanto yo le daré parte con los grandes, como si no la tuviera antes, Yahushua siempre ha sido, grande, y ha estado por encima de todo, que es grande, y con los poderosos repartirá el botín, repito, con los 144 mil, y el botín es cuando se termina la guerra, o sea, en el fin de los tiempos, el último, va a repartir con los 144 mil, lo que le robó, bueno, lo que le quitó al enemigo, tras la batalla, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, entonces entregó su vida, desde que nació, de una u otra manera, se empezó a entregar, porque es como el que derrama, hasta que se acaba todo el vaso, entonces toda su vida, fue derramado, hasta que ya no había más, y lo que viene, que curioso después, y fue contado con los pecadores, como sabemos, Yahushua no pecó, fue contado con los pecadores, porque sucedió esto literal, que estamos viendo, pero en el sentido del último, es contado con los pecadores, porque cae en pecado, entonces Lucifer lo cuenta, como todos los demás, el acusador, si me explico, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, como cuando estuvo en el madero, y dijo perdónalos, porque no saben lo que hacen, que sorprendente, eso siempre me ha parecido, tan sorprendente, en el madero, después de haber sido golpeado, hasta que no puedo, diría ser reconocido, como un ser humano, estaba en el madero, y le dice al padre, y no fue sarcasmo, como todo el mundo lo hace, y él dijo padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, que ejemplo, habiendo él llevado el pecado de muchos, como él dijo, y esta es la sangre, del nuevo pacto, que es derramada por los muchos, como él derramó su vida, hasta la muerte, por los muchos, y oró por los transgresores, está claro, el último, en algún momento, va a orar por los transgresores, pero Yahweh le dice, no ores por ellos, como le dijo allí en viajo, recuerden, y fue contado con los iniquos, porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento, entonces ellos dijeron, soberano, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta, entonces como les digo, la cuestión no era, andar armados, la cuestión era, que los agarraran, al menos con una, en este caso en dos, y dijo suficiente, recuerden que la palabra de Yahweh, es la espada, o la espada es la palabra de Yahweh, en la armadura de Efesios, la palabra de Yahweh, es el nombre del hijo, entonces el nombre del hijo, de Apocalipsis 19, 13, es la espada, que sale por la boca, del último, el nombre del primero, es predicado por el último, en batalla, espiritual, por eso viene un caballo blanco, entonces el primero y el último, cada uno tiene un nombre, puesto que Yahushua mismo dijo, que el último recibiría un nombre nuevo, cuando viniese él como último, vendría con un nombre nuevo, entonces cada nombre sería una palabra de Yahweh, por ende, interesante que diga, que tenían dos espadas, dos espadas, como dos palabras, igual que la espada, es de doble filo, la doble porción, los pocos y los muchos, noche y día, todo en este mundo, dos partes, las dos palabras, como las dos manifestaciones, de Yahweh en la tierra, dos enseñanzas, la lluvia temprana y la tardía, etcétera, dice, soberano, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta, y saliendo, se fue, como solía, a aljar a Zeytín, y sus talmidín, también le siguieron, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, hagan oración, para que no entréis en tentación, esto me parece muy curioso, para que no entréis en tentación, ellos todavía no sabían, lo que estaba pasando, porque por más que Yahushua les decía, no entendían, entonces, como se estaba acercando, el momento, más crucial, del ministerio de Mashiach, entonces Yahushua le dice a los discípulos, que oren, para que no sean tentados, así como eventualmente, Pedro fue tentado, para negarlo, entonces dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, hagan tefilot, que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos, a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, hizo tefilá, diciendo, padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que duro, otro momento, era de los duros, de la vida de Mashiach, Mashiach, toda la vida, supo que tenía que morir, él estaba dispuesto, pero ya cuando llega el momento, la carne, dice, como, como, que es eso, que le pasa a usted, entonces, él va y ora al padre, lo que vemos aquí, padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, si quieres, que no tenga que morir, si se puede, que no tenga que pasar, por el sufrimiento, que tengo que pasar, pero vean también, que poder, y como nosotros, tenemos que orar, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, esto, como ya les he mencionado, es una revelación poderosísima, que se conecta, con Génesis, y ahorita lo menciono, dice, pero no se haga, mi voluntad, sino la tuya, y se le apareció un malaj, desde los Shamaim, para fortalecerle, vean que bendición, el padre, uff, se imagina la fortaleza, que podría agarrar uno, que se le dé una manifestación, de estas, obviamente, Yahushua, veía cosas, oía cosas, hacía cosas, pero, en el caso, de la segunda venida, no dudo, que el último, vaya a pasar por algo similar, y que va a llegar el momento, después de haber estado dispuesto, y va a decir, uy, en qué momento, en qué momento, en qué momento, padre, por favor, si quieres, que no me mande, pero que se haga tu voluntad, imagínese estar en esa posición, en qué Yahweh le mande un ángel, como para decirle, tranquilo, esto va a pasar, y ya todo, va a estar, de lo mejor, por supuesto, vean como dice, para darle fortaleza, Yahweh, le dio fortaleza a Mashiach, para que se levantara, y fuera a hacer lo que tenía que hacer, no fue nada más, como es mi voluntad, vaya, muera, sino, tranquilo, yo le doy fuerzas, hay que hacerlo, si me explico, hay que hacerlo, pero yo le doy fuerzas, como he mencionado una y otra vez, la escritura nos dice, que no hay nada, por lo que tengamos que pasar, para lo cual, Yahweh nos ha dado la capacidad de pasarlo, todo lo que pasamos, es porque podemos aguantarlo, debemos estar seguros de eso, está escrito, si estamos, o sea, por más que uno diga, pero es que esto es demasiado, sepa, que usted tiene la fuerza, y si siente que no, pues ore, para que Yahweh lo fortalezca, eso es todo, suena obviamente muy simple, en la situación es un poco más duro, porque se está sintiendo, todas las emociones, fuertísimas, pero, aquí tenemos el ejemplo, que mayor ejemplo, que un hombre, que nunca, cometió pecado, como para sentir culpa, de absolutamente nada, ni tenerla, y él iba a tener que ir a sufrir, como un hombre, que era de los más pecadores del mundo, o sea, como si fuera el más pecador, pueda sufrir, después de nunca haber hecho nada, usted se imagina, que duro esa lucha, como por yo no hice nada, porque, nosotros por lo menos decimos, de ahí, lo que pasa, me lo merezco, yo me lo gané, de ahí, yo sé por qué, si me explico, deberíamos al menos, verdad, pero Yahushua no hizo nada, sabe que lo van a golpear, y después matar, entonces, bendito sea Yahweh, le mando un malaj, y se le apareció un malaj, desde los shamaín, para fortalecerle, como si fuera, que está Yahushua orando, y se le aparece el último, para darle fuerzas, y en el fin de los tiempos, como si estuviera orando el último, y se le aparece Yahushua, para darle fuerza, usted se imagina el último, diciendo, yo no quiero morir, y Yahushua, tranquilo, y ahí sí vamos, y se le apareció un malaj, desde los shamaín, para fortalecerle, y estando en agonía, hacía tefilá, más intensamente, y era su sudor, como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra, esto, si puede pasar, si una persona, está demasiado asustada, se le, se llega a mezclar, la sangre con el sudor, como que se le revientan ahí, los vasos, y se empieza a mezclar, y cuando sale el sudor, sale con gotas de sangre, entonces, pero tiene que estar, verdad, asustado así, de que se va a morir, de miedo, sorprendente, ver al, al hombre, en esta situación, la carne, claramente, porque en su mente, en su alma, en su espíritu, él estaba completamente dispuesto, listo, ya estaba hecho, pero la carne, no, goteando sangre, no lo habían empezado a golpear, y ya estaba botando sangre, recuerden que él, al finalizar, cuando le metieron, la lanza, salió agua y sangre, y aquí está empezando, y está saliendo agua y sangre, empezó saliendo como agua y sangre, terminó saliendo agua y sangre, como los pocos y los muchos, la razón por la que él estaba haciendo esto, no lo hacía por él, porque él no hizo nada, para tener que pasar por eso, lo hacía por nosotros, y estando en agonía, hacía tefilá más intensamente, y era su sudor, como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra, cuando se levantó, de la oración, y vino a sus talmidim, los halló durmiendo, a causa, de la tristeza de alma, pero sí, o sea, parte de, la tentación, que el enemigo quería poner, parte del cansancio, porque ya era tarde, más, la tristeza, que estaban sintiendo, porque aunque no entendían, sabían que algo venía, unos se durmieron, o todos se durmieron, en otros evangelios, esto se cuenta, con un poco más de detalle, como sabemos, Lucas, es para todo hombre, es directo al grano, pero con una interpretación, para el fin de los tiempos, siendo Mashiach, como el último, entonces, como el hijo del hombre, por supuesto, es curioso, que en este caso, solo menciona dos veces, que él se fue a orar, en otros evangelios, se menciona, que Yahushua fue a orar, se devolvió, y les dijo, ¿qué están haciendo? despiértense, oren, oren para que no entren en tentación, se va a orar otra vez, vuelve, y los ve dormidos, y dice, hey, ¿qué están haciendo? despiértense para que no entren en tentación, oren, se va otra vez, una tercera vez, y cuando vuelve, les dice, no hombre, duérmanse, porque ya llegó el tiempo, entonces, eso muestra, la primera y la segunda avenida, cuando vino como el primero, los encontró dormidos, y les dice, de ahí, no me reconocieron, lo mataron, viene la segunda avenida, y los encuentra otra vez dormidos, porque es en la noche, y todo el mundo está preocupado, y les dice, de ahí, ¿por qué están dormidos? Entra en oración, para que no sean tentados, se vuelve a ir, porque lo matan, y ya cuando vuelve la tercera vez, ya es el milenio, entonces dicen, hombres, ahora si quieren duerman, ¿si me explico? entonces, por eso se fue tres veces a orar, las primeras dos, les reclamó que estaban dormidos, la tercera les dijo, ya pueden dormir, porque representa el milenio, el tiempo del descanso, después de la guerra armagedón, las primeras dos, fue cuando vino, y estaban dormidos, no le reconocieron, ¿está claro eso? como dije, ¿verdad? fue dos veces, y a la tercera ya les dijo duerman, en este caso, representa, la avenida del hijo del hombre, entonces lo menciona dos veces, porque ya la primera, sucedió, ¿me explico? ahora, la revelación que les mencioné ahora, en Génesis 44, mandó Yosef, Yosef, recuerden, Yosef, representa al primero y al último, dependiendo de las partes, que uno vea la historia, dependiendo de cómo vea la historia, espiritual o literal, etcétera, representa tanto al primero, como al último, por ejemplo, Yosef, en toda la escritura, no se menciona un pecado de Yosef, obviamente él sí pecó, como todo ser humano, pero no aparece un pecado de él, porque representa al primero, en el sentido, de que nunca pecaría, está claro, el rey David, representa igual al primero y al último, en diferentes formas, pero de David sí se mencionan pecados, porque representa al último, que es perdonado de su pecado, como David fue perdonado, porque está escrito que él pecó, pero después está escrito que él no tiene pecado, ¿cómo? porque Yahweh lo perdonó, y se dice David, que era un hombre con un corazón, según el corazón de Yahweh, recuerdan que, he mencionado que la cabeza representa a Yahushua, el corazón representa al último, primero y último, la unión de cerebro y corazón, es lo que necesita la congregación, para estar con el padre, en todo aspecto, entonces, David, tiene un corazón, como el corazón de Yahweh, porque David representa al corazón de Yahweh, el último, ¿está claro? Entonces, se podría ver como que Joseph representa al intelecto de, o el cerebro de, como primero y último, cerebro y corazón, por eso se habla del corazón de David, curiosamente hay dos formas de decir león, y una es Ari, que es de donde viene Ariel, que fue el primer nombre que se le había dado a Samael, antes de que se le cambiara con su caída, y otro es como Levi, que se escribe como, mi corazón, y después una Aleph al final, o sea, mi corazón, con una Aleph al final, es otra palabra, y quiere decir león, ahora estamos con Joseph, Joseph representa al primero y al último, de Joseph no se menciona ningún pecado, porque en eso representa al primero, pero como sabemos el último, viene genéticamente a través de Joseph, entonces por eso representa también al último, y a Hushua vino como hijo de Joseph, porque Joseph era el esposo de Miriam, claro, entonces por eso también se conecta, aquí leímos en Lucas que dice, si quieres, pasa de mí esta copa, si quieres, pasa de mí esta copa, dijo Yahushua hace dos mil años, en Génesis estaba dando una profecía, de esta oración, de este momento, mandó Joseph al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pongan el dinero de cada uno, en la boca de su costal, también pondrás mi copa, o sea, pasa de mí esta copa, también pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, o sea, del último, está claro, entonces Yahushua le está pasando la copa al último, por eso, en los otros evangelios, Yahushua dice, pásala, si se puede, sin que yo la beba, pero si no, que se haga tu voluntad, o sea, en los otros evangelios, da a entender, que él lo que quería era, no beberla, pero sabía que tenía que pasarla, entonces era como, yo no quiero beber, que la beba el último, pero que se haga tu voluntad, su voluntad era que él la bebiera, y después la pasara al último, entonces, lo que hace Yosef aquí es profético, de cuando Yahushua oró para pasar su copa, para que el primero y el último fueran sacrificados, bebieran de la misma copa, decía, pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, o sea, del último, con el dinero de su trigo, el mayordomo hizo como había dicho Yosef, al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos, ya ellos, habían salido de la ciudad, pero todavía no se habían alejado, cuando Yosef dijo a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿por qué habéis robado mi copa de plata? ¿no es esta en la que bebe mi soberano? ¿y la que usa para adivinar? ¿habéis hecho mal al hacer esto? entonces, están acusando a Benjamín, el último, de ladrón, y como sabemos, Yahushua dijo, yo vengo como ladrón en la noche, ¿por qué? porque se roba la copa, supuestamente, del primero, ¿y cuál es la copa del primero? su sacrificio, entonces, ¿qué quiere decir eso? que van a llamar al último, un falso mesías, porque se quiere robar el honor del primero, pero fue el primero que se lo dio, ¿sí me explico? cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos les respondieron, ¿por qué dice nuestro soberano, tales cosas? nunca tal, hagan tus siervos, si el dinero que hallamos en la boca, de nuestros costales, te lo volvimos a traer, desde la tierra de Canán, ¿cómo íbamos a hurtar, de casa, de tu soberano, plata ni oro, aquel de tus siervos, a quien se le encuentre la copa, que muera? o sea, el último, tiene que morir, ¿por qué? porque tomó la copa, y eso es lo que representa la copa, y aún nosotros, seremos siervos de mi soberano, se condenaron, como cuando Jacob dijo, el que se le encuentren los ídolos, que muera, se murió Raquel, él no sabía, ellos no esperaban, que la copa estuviera ahí, igual Jacob, no esperaba, que los ídolos estuvieran ahí, entonces, dicen, y nosotros nos haremos siervos, esto quiere decir, que Yahweh hizo un plan, para que, cuando vino Yahushua, no lo reconocieron, ahora viene como el último, lo van a rechazar, pero a través de su rechazo, todos los que lo rechacen, van a terminar como siervos, del primero, si me explico, el último viene a convertir a todos, en siervos del primero, porque todos van a decir, no, como se le ocurre, lo van a rechazar, y van a decir, y si es así, nos hacemos esclavos suyos, y así va a ser, si me explico, entonces, y aún nosotros, seremos siervos de mi soberano, entonces, el mayordomo dijo, también ahora sea conforme, a vuestras palabras, aquel a quien se le encuentre, será mi siervo, los demás quedaréis sin culpa, ellos entonces, se dieron prisa, bajó cada uno su costal a tierra, y cada cual abrió el suyo, el mayordomo buscó, comenzando por el mayor, y terminó por el menor, y la copa fue hallada, en el costal de Beniamín, entonces, ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad, entró Yahudá, con sus hermanos, a casa de Yosef, que aún estaba allí, y se postraron en tierra, delante de él, y les dijo Yosef, ¿qué acción es esta, que habéis hecho? ¿no sabéis que un hombre, como yo, sabe adivinar? Entonces dijo Yahudá, ¿qué diremos a mi soberano? ¿qué hablaremos, o con qué nos justificaremos? Elohim, ha hallado, la maldad de tus siervos, hasta que maten al último, y el último resucite, los que mataron a Mashiach, van a reconocer, que era Mashiach, y van a reconocer su culpa, entonces, ¿qué hablaremos, o con qué nos justificaremos? Elohim, ha hallado la maldad de tus siervos, nosotros somos siervos, de mi soberano, nosotros y también aquel, en cuyo poder se halló la copa, Yosef respondió, nunca haga yo tal cosa, el hombre, en cuyo poder se halló la copa, ese será mi siervo, vosotros id en paz, junto a vuestro padre, entonces después Yahudá, intercede por Benjamín, ¿por qué Yahudá? porque Yahushua vino a interceder por nosotros, y vino a través de la tribu Yahudá, si, cuando Caifás oyó, Yahushua decir, que él es el Mesías, lo cual, él preguntó, ¿para qué se enoja? rasgó sus vestiduras, lo cual hizo, que se cumpliera, que se rasgó el sacerdocio de los levitas, curioso que aquí, cuando ellos se dieron cuenta de la copa, rasgaron sus vestidos, y la copa representa el sacrificio de Mashiach, vamos un momento a Mateo 20, dice el verso 20, entonces se le acercó la madre, de los hijos de Zabdá, y con sus hijos, esto me parece tan curioso, porque verá, los hijos eran discípulos, le piden a la mamá, que por favor le pido un favor al Mashiach, como que ellos dicen, vaya usted, por favor, vaya usted, y va la mamá, pero con los dos hijos, venga, venga, ustedes van a ir conmigo, a hablar con Mashiach, entonces dice, entonces se le acercó la madre, de los hijos de Zabdá, y con sus hijos, postrándose ante él, y pidiéndole algo, recuerden que los dos hijos de Zabdá, eran Jacob, y Yahuanan, que representan al último, y a Jacob, que es como Yisrael, y a Yahuanan el inmersor, o sea el yahu, los dos testigos, estos dos hijos de Zabdá, y representan a los dos testigos, ¿está claro? Jacob y Yahuanan, o Jacob y Yohanan, como quieran pronunciarlo, Yahu es con, la hey, para pronunciar a Yahweh, entonces, se le acercó la madre, de los hijos de Zabdá, y mi regalo, con sus hijos, postrándose ante él, y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, estos dos hijos míos, se sienten el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, claramente, en realidad, como yo les he dicho, o sea, el padre mismo nos dice, que le pidamos, el que se atreva a pedirle, recibe, entonces, el reino le pertenece, a los violentos, y ella estaba siendo violenta aquí, ¿se me explico? ella dijo, y ahí va a pedir, y usted que sabe, y me lo da, que mis dos hijos, se sienten a cada lado, ¿qué representa eso? Ser los dos testigos, porque, ¿qué pasa? en Apocalipsis 11, se menciona, a los dos testigos, de Yahweh, y Yahweh enviará a dos testigos, que son los dos olivos, los dos olivos, aparecen, en, Zacarías 4, y ahí dice, los dos olivos, que están a cada lado, del soberano de la tierra, entonces aquí dice, permite que en el reino, estos dos hijos, se sienten a cada lado, está claro, le está diciendo, permite que ellos sean, los dos testigos, representan a los dos testigos, por eso se escribió esto, curiosamente, ellos los llamaban, los hijos del trueno, y los dos testigos, además de haber salido, la doctrina falsa, donde adoran, al poderoso del trueno, van a terminar muriendo, por un rayo, o sea, por fuego del cielo, se van a convertir, en hijos de Yahweh, a través de un trueno, por haberse enfrentado, en contra del elohim del trueno, ¿se me explico? y el último, es el trueno de Yahweh, porque es la voz, por eso es que va a reemplazar, al poderoso del trueno, que es el poderoso de este mundo, ¿verdad Zeus? Lucifer, ella le dijo, ordena que en tu reino, estos dos hijos míos, se sienten el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, entonces Yahushua respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber, de la copa que yo he de beber? y ser inmersos, con la inmersión, con que voy a ser inmerso, entonces vea donde le está diciendo, pueden beber de la copa que yo bebo, la misma copa, quieren beber de la misma copa, volverse los dos testigos, es beber de la misma copa, que bebió Yahushua, es morir, sacrificados, por eso les dice, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber de la misma copa? y ahora vemos a Yahushua diciendo, pasa la copa, y en Génesis vimos, que se la pasó al último, y el último, bebe y le dice al, el Yahutam, ¿sí me explico? entonces, vemos aquí, que Yahushua está diciendo, lo que la copa representa, y como los dos testigos, van a tener que beberla, igual que él, y por eso ella no sabía, lo que estaba pidiendo, es como estás pidiendo, que ellos mueran, no sabéis lo que pedís, podéis beber de la copa, que yo he de beber, y ser inmersos, con la inmersión, que voy a ser inmerso, o sea morir, porque cuando él fue inmerso, en el jardín, representaba, morir e ir al Seol, ellos le respondieron, podemos, ay ay ay, él les dijo, a la verdad de mi copa beberéis, porque como discípulos, iban a tener que dar su vida, por el evangelio, y con la inmersión, en que voy a ser inmersos, seréis inmersos, pero el sentaros, a mi derecha, y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos, para quienes está preparado, por mi padre, o sea ya desde ahí, estaba preparado, para los dos testigos, ese lugar, padre si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y se le apareció un malac, desde los chamayín, para fortalecerle, y estando en agonía, hacía tefilá más intensamente, y era su sudor, como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra, cuando se levantó, de la oración, vino a sus talmidín, los halló durmiendo, a causa, de la gran tristeza, y les dijo, por qué dormís, levantados y orad, para que no entréis en tentación, como les digo, esta es la segunda venida, porque no se está mencionando, la otra vez que sucedió esto, entonces como es la segunda venida, es cuando viene el último, y ve que todos están dormidos, como dijo Yahushua, cuando se presente el hijo del hombre, será que hallará fe en el mundo, entonces dice, mientras él aún hablaba, se presentó una multitud, y el que se llamaba Yahudá, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Yahushua, para besarle, vean que hipocresía, que sorprendente, él le había dicho a los fariseos, al que yo bese, ese es, como les he dicho, verdad, habían tres líderes en Israel, el sumo sacerdote, a quien se le besaba en la mejilla, el profeta, a quien se le besaba en la mano, y el rey, a quien se le besan los pies, entonces es porque, el sumo sacerdote, está en la cabeza, como cabeza de la congregación, y nos conecta con el padre, es el intercesor, el profeta, está conectando, al primero y al último, y es como la mano, que apunta, para decir lo que Yahweh manda, que es lo que hay que hacer, y el rey, es el que tiene el evangelio, verdadero, para todas las naciones, para regirlas con vara de hierro, y viene al final de los tiempos, como los pasos de Mashiach, entonces por eso, los besos en cada lado, como vino, Yahudá, Judas, a traicionar a Mashiach, lo besó, en la mejilla, porque Yahushua es, el sumo sacerdote, entonces sorprendentemente, lo identifica, como sumo sacerdote, y a través de eso, es que lo entrega, vean la traición tan grande, mientras él aún hablaba, se presentó una multitud, y el que se llamaba Yahudá, uno de los dos, se iba al frente de ellos, y se acercó hasta Yahushua, para besarle, entonces Yahushua le dijo, Yahudá, con un beso entregas al hijo del hombre, con un beso entregas al hijo del hombre, que sorprendente, vean que, Yahushua dice, el hijo del hombre, está hablando del mismo, obviamente, pero en tercera persona, porque también representa, la segunda venida, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, soberano, heriremos a espada, Pedro no, heriremos a espada, no esperó la respuesta, y uno de ellos, hirió a un siervo, del Kohen Gadol, y le cortó, la oreja derecha, le cortó la oreja derecha, entonces, soberano, heriremos a espada, alguien estaba hiriendo, no se esperó la respuesta, Pedro, muy emocional, fue que el otro se corrió, y nada más una oreja, ahora, vean como, el entregar al Mesías, o sea, el rechazo del Mesías, vuelve sordas a las personas, puesto, que donde vienen por él, la piedra, le arranca la oreja, al que lo venía a atrapar, entonces, el rechazo de Mashiach, hace que uno, se vuelva falto de entendimiento, sordo espiritual, aclaro, pero vean, la misericordia de Mashiach, y uno de ellos, hirió a un siervo, del Kohen Gadol, y le cortó, la oreja derecha, y vean, la oreja derecha, no la izquierda, o sea, el oír lo correcto, el entender la verdad, es lo que le arrancó, entonces, respondiendo, Yahushua dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó, la misericordia, también, como dice la escritura, lo vimos ahora, en Yishayahu, que oró por los transgresores, cuando lo sanó, ahí estaba orando, por ese hombre, que lo estaba atrapando, imagínese la misericordia, entonces, respondiendo, Yahushua dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó, y Yahushua dijo, a los cabezas, de los Kohanim, a los principales Kohanim, a los jefes de la guardia, del Beit Hamikdash, y a los ancianos, que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos, sorprendido, verdad, porque él había estado, todo el rato ahí, de día, por tres años, predicando en las sinagogas, en el templo, no lo tocaban, pero lo fueron, agarrar, como si fuera un ladrón, de noche, para que nadie se diera cuenta, y el hecho de que dice, como contra un ladrón, es para que quede escrito, confirmando que el último, viene como ladrón en la noche, y van a salir igual o peor, o sea, no tenemos idea, como hoy en día, como trabaja el Illuminati, destruyendo la imagen, de las personas, todo lo que pueden inventar, todos los jueces, que tienen comprados, etcétera, no tenemos idea, de lo que van a inventar, de los dos testigos, para meter los presos, y tenemos que estar claros, en eso, porque eso va a ser, la mayor tentación, para la congregación, en el sentido, de son o no son, porque vean todo lo que están diciendo, que hicieron, por ejemplo, ayer me preguntaron, acerca de Cash Luna, yo considero Cash Luna, un falso profeta, un falso pastor, en todo aspecto, ahora se están dando cuenta, al parecer, que parece que está involucrado, con narcotráfico, yo no lo dudo, porque lo considero, un falso profeta, desde hace muchos años, con la prédica, etcétera, pero digamos, que digan eso, los dos testigos, sin que lo hayan hecho, un montón de gente, va a decir, ve yo sabía, claro como no, si me explico, entonces, por eso es que dice, la escritura, que las ovejas, oyen la voz, del pastor, y le siguen, no le van a seguir, por lo que digan los medios, no le van a seguir, por lo que digan los sacerdotes, o los líderes políticos, no le van a seguir, por lo que diga, nadie del mundo, lo van a seguir, por lo que él mismo diga, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros, cada día en el Beit Amikdash, no extendisteis las manos contra mí, mas, esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas, esta es vuestra hora, por un lado en lo literal, en la noche, es el tiempo de los demonios, entonces era donde tenía más autoridad, pero en el sentido, de la historia humana, ese fue el momento, que Yahweh, le permitió, le abrió la puerta a Satanás, para que pudiese agarrar al hijo, como los dos testigos, los van a tratar de matar, y no van a poder, tres años y medio, toda persona, que los trate de matar, va a morir, de la manera que los trate de matar, pero va a llegar un momento, donde Yahweh, va a quitar la protección, va a quitar la mano, por un momento, y va a ser la hora, que Yahweh les da a las tinieblas, sólo para que cumplan, lo que se tiene que cumplir, más esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas, y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa, del Coen Gadol, y que Fa, le seguía de lejos, y habiendo ellos, encendido fuego, en medio del patio, se sentaron alrededor, vean que interesante, se lo llevan, y encienden un fuego, como cuando los dos testigos, van a morir por un fuego, y dicen en medio del patio, como dicen Apocalipsis 11, deja el patio, y no lo midas, porque será entregado a los gentiles, y ellos hollarán, la ciudad apartada, por 42 meses, y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa, del Coen Gadol, y que Fa, le seguía de lejos, como si fueran los dos testigos, que Fa iba también detrás, de hecho hay unos evangelios, hay un evangelio, no sé si recuerdan, donde aparece un hombre desnudo, de repente, cubierto con una sabana, y cuando sucede eso, ahí son los dos testigos, pero es muy interesante, esa historia, de la nada, y solo un evangelio, pero bueno, dice, habiendo ellos encendido, y habiendo ellos encendido, fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y que Fa se sentó, también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco, entonces ahí mintió, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, y que Fa dijo, hombre, no lo soy, como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo, y que Fa dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el tarnegol, cantó, el gallo cantó, oh, ya se abrió el templo, recuerdan lo que les había hecho, entonces, vuelto el soberano, miró a que Fa, y que Fa, se acordó de la palabra, de Yahushua, como se le había olvidado, yo no podría pensar, en otra cosa, ahora, eso digo yo, verdad, y tal vez muchos de nosotros, pero, por algo, se le fue, en el, sí, por el miedo que tenía, claramente, por el miedo que tenía, se le olvidó toda la profecía, empezó a mentir, y cuando se dio cuenta, uy, el gallo, entonces, vuelto el Adón, miró a que Fa, y que Fa se acordó, de la palabra de Yahushua, que le había dicho, antes que el tarnegol cante, me negarás, tres veces, y que Fa saliendo fuera, lloró, amargamente, me negarás, tres veces, ¿se acuerdan? el número tres, yo les he dicho, representa estabilidad, y otras cosas en lo positivo, pero en lo que respecta, los pocos y los muchos, representa a los muchos, el número uno, representa a los pocos, porque son un cuerpo, una doctrina, número tres, representa a los muchos, porque son muchas, doctrinas, y como los, tres amigos, que fueron echados en el fuego, tres amigos de Daniel, Daniel siendo los pocos, los tres amigos, siendo los muchos, entonces, el tres representa a los muchos, porque, Pedro lo negó tres veces, porque cuando se esté dando, el juicio, de los, dos testigos, los muchos, que son representados, por el tres, van a negar, a los dos testigos, van a decir nombres, esos que van a ser, no ve, son ladrones, o no ve, son esto, son lo otro, si me explico, entonces, los niega, los niega tres veces, porque los muchos, van a negar a los dos testigos, cuando están siendo juzgados, y por qué, porque están en el patio, no quieren ser uno con el fuego, quieren estar, a la par, y me refiero al fuego consumidor, por supuesto, y Keifah saliendo fuera, lloró amargamente, que duro, él ya se dio por perdido, y los, hombres que custodiaban, a Yahushua, se burlaban de él, y le golpeaban, se burlaban de él, y le golpeaban, hay que entender, como este mundo, no conoce, a Mashiach, por eso, se atreve a hacer tales cosas, y muchos dirían, pero cómo puede Yahweh, permitir que le pase eso, es parte de, cómo van a ser ellos, culpados por su corazón impío, si no hacen lo que tienen, en su corazón hacer, por temor, el temor trajo duda, la duda trajo mentira, pero, y porque no tenía el espíritu, no entendía, entonces, era una combinación de factores, pero cuando Yahweh resucitado, él muere por Mashiach, y ese es el cambio, ese es el poder, de la resurrección, que alguien que le negó, a Antitos, para no pasar por, ni un poquito de sufrimiento, después pasó por un montón de sufrimiento, porque sabía lo que venía después, ya estaba seguro, ya, él lo había visto, por eso Yahushua dice, benditos los que no vieron, y creen, si Pedro, tuvo que pasar por la negación, y tener que verlo físicamente, para creer hasta el punto de morir, imagínense la bendición, de los escogidos, que están dispuestos a morir, pero, creen en él, sin haberle visto, por ende, no van a tener que morir, y los hombres que custodiaban a Yahushua, se burlaban de él, y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Habla profecía, ¿quién te golpeó? Vean, qué ira, y recuerden que esto representa, al último, porque el último es el profeta, entonces, con más razón, al último, le van a decir cosas similares, me explico, por el título del último, que es el profeta, Yahushua es Mashiach, aquí lo hacían, porque obviamente Mashiach, también tiene profecía, pero con más razón, repito, para la segunda venida, entonces, lo vendaban como, para burlarse de él, como si usted dice, es el profeta, ok, adivine, ¿quién lo golpeó? Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, Davar Neboah, ¿quién es el que te golpeó? O sea, habla profecía, ¿quién te golpeó? Y decían, otras muchas cosas, injuriándole, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales, y los escribas, y le trajeron al Sanedrín, diciendo, ¿eres tú, Mashiach? Dínoslo, y les dijo, si os lo dijere, no lo creeréis, vean esto, obviamente con decirles eso, ya les dijo, pero es, tan verdadero, que tenía que decirlo, es como, ¿para qué me preguntan? Si no quieren saberlo, ¿para qué me preguntan, si no me van a creer? La única razón, por la que están haciendo la pregunta, es para llamarme blasfemo, y matarme, entonces, ¿para qué me preguntan? Si me explico, vean la hipocresía, de los fariseos, la levadura, que le preguntan, no para reconocerle, no para aceptarlo, le preguntan, para poder tener algo, para matarlo, después de haberlo golpeado, exacto, después de haberlo golpeado, decirle, ah, este es profeta, tome, ahora, eso es usted profeta, cuando él empezó el ministerio, él entró en una sinagoga, pidió el pergamino de Isaías, se fue a Isaías 61, y leyó, y dijo, hoy se ha cumplido esto, ante sus ojos, y lo iban a matar, por haber dicho eso, lo querían tirar de un precipicio, y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis, es como, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? ¿por qué no me matan y ya? pero así son los hipócritas, tienen que hacer un show, tienen que hacer la apariencia de juicio, tienen que hacer la apariencia de justicia, si me explico, y Yahushua que es la verdad, dice, dejémonos de cosas, la verdad es que ustedes me quieren matar, hagámoslo, pero desde ahora, el hijo del hombre, se sentará a la diestra del poder de Yahweh, que poder, y ahí de fijo, todos dijeron, ahora si matémoslo, entonces, pero desde ahora, desde este momento, el hijo de Adán, se sentará a la diestra del poder de Yahweh, ahí hablando de él mismo, ¿verdad? diciendo, pero a partir de que me maten, voy a estar a la derecha del padre, y dice del poder del padre, porque el padre en sí, es invisible, es el espíritu, lo que él es, es el origen de todo poder, por eso estaría a la derecha del poder, del padre, dice, hijo de hombre, porque también se refiere al último, y todo lo podemos en el Mesías, que nos fortalece, entonces, la forma en que, el poder de Yahweh, viene a nosotros, es a través del intercesor Yahushua, que está a la derecha del padre, por eso es que el último, es como Beniamín, el último hijo de Jacob, Beniamín quiere decir, hijo de mi mano derecha, entonces, el último viene, con el poder de la mano derecha, que está, al lado del padre, de donde recibe el poder, entonces, el poder del padre, se lo pasa al hijo, el hijo se lo pasa al último, que es como Beniamín, a quien le dio la copa a Yosef, entonces, por eso menciona hijo del hombre, porque se refiere a él, en unos momentos después de morir, y se refiere al último, cuando vendría al final de los tiempos, con la Geburá, porque recuerden que, Geburá, o poder, es lo que trae el último, así como Yahushua trajo el favor, el último trae, la fuerza, el poder, por eso el primero es como Yahín, el pilar Yahín, él establecerá, y el último, Boaz, con fuerza, con poder, pero desde ahora, el hijo de Adán, se sentará a la diestra, del poder de Yahweh, dijeron todos, luego eres tú, el hijo de Yahweh, y él les dijo, vosotros decís que lo soy, verdad, como diciendo, ustedes lo acaban de decir, yo no tengo ni que responderles, entonces, ellos dijeron, que más testimonio necesitamos, porque nosotros mismos, lo hemos oído de su boca, eso era lo que querían, fueron ellos los que le pusieron, las palabras en su boca, díganos si usted es el Mesías, si les digo no me va a creer, ahora usted es el hijo de Yahweh, ustedes lo dicen, ah, no vi, ya lo vimos, matémoslo, ay, 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 Salmo 110, es un Salmo muy poderoso, y es el que Yahushua utiliza, para revelarle a los fariseos, algo que no entendieron, que él es la raíz de David, no el hijo de David, el último es el hijo de David, entonces, dice aquí, Yahweh dijo a mi soberano, entonces, David, como dije ahora, es el corazón, representa el corazón de Yahweh, representa al último, entonces, el último está diciendo, Yahweh dijo a mi soberano, entonces, hay un soberano, además de Yahweh, por encima de la tierra, eso es algo que los judíos, ni siquiera entienden aún, hay un soberano, además de Yahweh, cuál es el soberano, su hijo, Yahushua, entonces, el último, está orando a Yahweh, a través del primero, y está diciendo, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha, como dijo él, y a partir de ahora, verás al hijo del hombre, sentado a la derecha, del padre, entonces, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos, por estrado de tus pies, y quién fue el que, en lo literal, histórico, puso a los enemigos, por estrado de los pies, de Yahweh, el rey David, iba y peleaba, aunque era rey, seguía yendo a pelear, a él le tuvieron que decir, no ya, rey, usted está poco anciano, mejor vaya, descanse, nosotros peleamos, y él, ok, pero si fuera por él, él hubiera seguido peleando, hasta que lo mataran, entonces David, desde el principio, era un guerrero, de hecho fue guerrero, antes de ser, rey, y todo empezó, con matar a Goliat, bueno, empezó matando, dosos y leones, como pastor, pero, oficialmente, cuando mató a Goliat, que representa al Elohim, contra el que peleó Jacob, entonces el último, viene como guerrero, por eso Yahweh dice, que viene como un gigante, como un guerrero, con la Geburá, como un Gibor, entonces aquí vemos, que David, está diciendo, y Yahweh dijo, a Adoní, mi soberano, recuerden que normalmente, en la escritura, aparece la palabra Adonai, Adonai, por el hay, quiere decir plural, mis soberanos, Adoní, quiere decir, mi soberano, entonces, el hecho de que pronuncien Adonai, es porque están reconociendo, que es Yahweh y su hijo, ambos, igual que en Elohim, pero no lo entienden, entonces, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, por estrado de tus pies, entonces Yahushua, les pregunta a los fariseos, si David, lo llamó soberano, al primero, a Mashiach, como es su hijo, no se puede, si existía, antes de David, ahí Yahushua, les estaba diciendo, que él es la raíz de David, que él es el soberano de David, al que David se refería aquí, y que David representa al último, a través del cual, Yahweh va a traer a los enemigos de Mashiach, a sus pies, al estrado de sus pies, y cuál es el estrado de los pies, la tierra, entonces, quiere decir que se va a traer a Lucifer, y lo va a hacer caer a tierra, como lo vemos en Apocalipsis 12, cuando Micael saca a Lucifer del cielo, está claro, y él les dijo, vosotros decís que lo soy, entonces ellos dijeron, que más testimonio necesitamos, porque nosotros mismos, lo hemos oído de su boca,